Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy de meditación y charla. Placer estar aquí. Hoy tenemos en Barcelona un día lluvioso, que viene bien también para refrescar la mente y refrescarnos por dentro con tanto calor. Así que hoy el tema que vamos a compartir y meditar sobre él, nada nuevo, pero sí como ponerle lupa a un poco de foco, a transformar ese rasgo de mi personalidad que tanto me cuesta cambiar, que siempre he querido cambiar, pero que todavía no he podido cambiar. Y cada uno tiene el suyo. A veces la vida tiene la gracia de acorralarnos. Llega un momento en que por todos los lados te vienen señales, pruebas, exámenes, que ponen ese rasgo a flor de piel y que te están indicando que es el momento, que es un examen final y que eso ya lo tienes que transformar. Pero claro, también depende de cada uno. A veces hay personas que no se dan cuenta de que tienen una faceta de su personalidad que otros les están diciendo y diciendo y ellas no lo ven. O sea, es como que hay un punto ciego en algunas personas. Pero yo creo que los que meditamos y con regularidad seguimos las charlas de desarrollo personal, estamos despiertos y nos damos cuenta de aquello que tenemos que cambiar. Otra cosa es que queramos de verdad dejarlo para siempre, porque en ocasiones hay algunos rasgos de la personalidad nuestros que nos dan un cierto beneficio. Algo tomamos de eso. Y como algo tomamos, aunque no sea lo más maravilloso, pues lo retenemos y lo mantenemos con el tiempo. Así que, ¿quiero yo cambiar? ¿Quiero yo dejar ese rasgo? Porque si yo quiero, métodos hay. Y los métodos todos los aprenden. Los trabajos todo el mundo los aprende antes o después. Pero ¿quiero yo? Esa es la primera pregunta. ¿Estoy dispuesta a morir a ese rasgo? ¿A dejarlo para siempre? Pues eso sería. Y fijaros que, bueno, ayer escuché un ejemplo que me gustó mucho, me pareció muy interesante para la charla de hoy. Y es que, bueno, tú puedes hacer con un palito, intentar hacer fuego y no sale. Pero coges una cerilla y la raspas con la cajita y te sale fuego. Entonces tú puedes decir que la cajita te ha producido el fuego. Pero la cajita no te ha producido el fuego. La cajita ha sido la raspadura con la que tú has raspado el fósforo y ha salido el fuego de tu propio fósforo. Entonces me pareció una analogía muy buena porque nosotros llevamos el rasgo. Es verdad que la vida, las situaciones te pueden activar ese fósforo. Pero si tú no lo tuvieras, no saldría. Entonces un rasgo o una muestra de madurez es reconocer que eso está en mí, que los demás, las situaciones, las personas son estimulantes, detonantes, me raspan mi fósforo, pero el fósforo es mío. Entonces lo veo y voy a por él. Entonces cada uno tiene que ver el suyo. Normalmente cuando tenemos un rasgo que destaca sobre los demás, en este caso veríamos los rasgos un poquito más entre comillas negativos, porque lo positivo ya no lo tenemos que transformar. Es como cuando alguien te pone la etiqueta y te dice es que este es impuntual. O este es una persona muy triste, o es muy autoritario, o es una persona muy impulsiva. Entonces cuando te ponen esa etiqueta es como que ese rasgo está muy visible, está muy perceptible. Y cuando hay un rasgo que destaca más que otros es porque tenemos exceso, exceso de alguna energía. Como hay exceso, se ve más que otras cosas. Y lo ideal y lo saludable es tener equilibrio en todas nuestras energías. Así que cada rasgo tiene que encontrar su antídoto para compensar y no sobresalir. Y la idea sería ver qué antídotos serían los adecuados para mis rasgos y en concreto mi rasgo. Ese en concreto, esa faceta de mi personalidad que me acompaña siempre, que siempre me sale a pesar de que sigo meditando, aunque haya disminuido, pero que colorea sustancialmente mi personalidad. Por lo tanto, ¿cuál es mi rasgo? ¿Cuál es esa faceta? ¿Es que soy una persona que siempre voy a ayudar a todo el mundo? Pasa cualquier cosa y ya estoy yo corriendo a resolver. Y ese rasgo que parece tan bonito, que estás ayudando, que estás sirviendo en cualquier momento, en cualquier escena en la que se necesita cooperación, pues a veces no es tan bueno para los demás. O mejor dicho, es muy bueno para la comodidad de los demás, pero no es bueno para ti porque tú te estás desgastando y el otro no le estás dejando espabilar porque lo resuelves todo. Entonces ese rasgo de tanta querer resolver, querer apagar fuegos, de ser tan servicial, quizá tenemos que aprender a decir no. No, tu inercia es a decir sí, allá que voy corriendo, pero yo sé que tengo que equilibrar ese rasgo con un poquito de atreverme a decir no, yo no lo hago, aunque tenga las ganas de, pero no lo hago porque es bueno para mi personalidad, para paliar, para equilibrar ese rasgo. La persona que lo hace todo sola, yo lo hago, yo me encargo, yo resuelvo, todo lo hace sola y luego se queja de que no tiene ayuda. Tiene un rasgo de mucho actuar por libre, de mucho hacerlo todo sola, de abarcar mucho, pero luego se queja de que lo hace todo ella. Entonces, ¿qué energía o qué otro rasgo equilibraría, sería el antídoto para neutralizar esa personalidad mía tan de quererlo hacer todo sola? Pues a lo mejor hay que sacrificar el que a mí me gustaría que se hiciera así, que se hiciera esa y dejar espacio para que otros intervengan. Lo harán de otra manera, lo harán a su gusto, no será como yo lo haría, pero eso da igual, lo que importa es que yo neutralice, equilibre, equilibre, ese rasgo de quererlo hacer todo yo, todo sola y luego quejarme de que no tengo ayuda. O la persona, por ejemplo, que tiene ese rasgo en su personalidad de que es víctima. Siempre todo le pasa a ella, todo le sucede, todas las enfermedades, todos los problemas. Mira que hay personas en el mundo, mira que hay problemas, todo el mundo pasa por sus historias, pero yo soy la que más sufro, a mí me pasa más que a nadie. He hecho tanto esfuerzo, lo he preparado todo tan bien, lo he dejado todo fenomenal y ahora de última hora me dicen que no vienen, que no viene la visita para la cual yo lo había preparado todo. Es verdad que puede ser un fastidio, pero quizá tú te has esmerado más de la cuenta y el hecho de que no vengan puede ser una señal para que no te esmeres tanto, no dediques tanta energía, no hace falta tanto, no hay que quedar tan bien, tú tienes que estar bien, tú tienes que tener tu tiempo. Por lo tanto, no hace falta tanto, con menos está bien y si no vienen no te molesta tanto porque no has perdido ni dedicado tanto tiempo. Así que la persona que va de víctima o la persona, por ejemplo, que es muy fría, que tiene este elor en su personalidad, que no da las gracias, que no saluda, que todo lo da por sentado, que aquí me las traigan, bueno, bien, tienes mucho éxito, todo va muy bien, los negocios van muy bien, pero esa es una faceta de tu personalidad, pero ese elor, esa frialdad de los trabajos duros, también hay que compensarla, equilibrarla con un poquito de amabilidad, da las gracias, no lo des todo por sentado, no es que tú te lo mereces todo, es que hay que agradecer todo y en el agradecimiento hay mucha felicidad de las pequeñas cosas y también valorar a los demás, no solo valorarse uno a sí mismo con eso, a veces también uno puede ser, vamos a cosas más cotidianas, de la vida misma, la persona que tiene, que todos le dicen que es un impuntual, impuntual siempre llega tarde, cambias la hora y sigue llegando tarde, pues bueno, siempre tiene muchas cosas que hacer, siempre hay algo que le sucede de última hora, date cuenta de que es tu rasgo de llegar tarde, entonces aprecia y valora el tiempo de los demás y cuando a ti te lleguen los demás tarde en las cosas que tú has preparado para que haya puntualidad, date cuenta de cómo eso también molesta, entonces tenemos que valorar y ver cómo compensar cuando una personalidad muy miedosa, cuando el miedo es tu rasgo, que tienes miedo de viajar en avión, que tienes miedo de no sé qué animal, que tienes miedo de los espacios cerrados, que tienes miedo de la ira de alguien y como tienes miedo, por ejemplo, de la ira de alguien, eres súper amable, excesivamente amable, porque quieres compensar con tu exceso de amabilidad, que no se me enfade, yo le pongo tanta amabilidad para que no se enfade, porque si se enfada me derrite y como no sé tratar con la ira, compenso esa flojera interna que tengo poniendo exceso de amabilidad, pero eso no se resuelve así, por mucho que comas manzanas no vas a tener la nutrición, por ejemplo, que te da la naranja de la vitamina C o las patatas o el arroz, cada cosa es necesaria como ingrediente para tu equilibrio. Entonces, uno que tiene demasiada amabilidad, ¿de qué se tiene que dar cuenta? De que si el otro se enfada, tú tienes que sacar también tu parte de firmeza, saber tener la autoridad que hay que tener, no siempre es todo happy flower, no todo es un jardín de rosas, no todo está bien, a veces hay que decir las cosas, desde un espacio de calma y tranquilidad, pero con firmeza, no tan dulces, tan dulces, tan dulces que nos volvemos empalagosos, ni tan amables, tan amables, tan amables que esto parece falso. A veces hay que también decir las cosas claras. Entonces, cada uno tiene que identificar ese rasgo de su personalidad que le colorea, que predomina y que no puede con él y es el tiempo ya de transformarlo. Ponle lupa, detecta cuándo te sale, en qué entornos, con qué personas, cuál es el caldo de cultivo que hace que te emerja eso. Y cuando ya lo ves venir, te puedes preparar y puedes, porque ya que meditamos y ya vas con idea de solventar ese rasgo, pues puedes ya en tu meditación, cuando vas hondo, profundo, en el océano de tu ser, en el fondo de tu ser, rescatar ese tesoro, esa cualidad original que sería el antídoto que restablecería y equilibraría ese rasgo. Por ejemplo, esa persona tan amable, tan excesivamente amable, pues que saque la firmeza, que saque la autoridad verdadera, no autoritarismo, la autoridad y que con esa fuerza que saca de la meditación, la lleve después al terreno de la acción. No sólo cuando medita, sino que se la lleve en el bolsillo o en el bolso o en el corazón y que cuando se presente la situación, en lugar de jiji, jaja y tan amable, ponte en tu sitio. No hace falta que estés demasiado seria, pero la energía de dentro que cambie, que ponga otra frecuencia, que ponga otro color, que equilibre. Y a la inversa, el que es seco, el que es frío, el que es duro o fría, dura. A ver, que también tenemos sensibilidad, que en su meditación deje la dureza a un lado y saque esa parte más, más femenina, más dulce, más amable. Esto es lo que tenemos que ver, nada en exceso, nada en exceso. Ese rasgo está en exceso. Y si sigo practicándolo y practicándolo y practicándolo, al final, pues es lo único que se ve en mí. Es una parte de mí, pero me inunda porque lo practico en exceso. Imaginaros si cambiamos lo que más nos cuesta cambiar. Si haces el examen más difícil y lo pruebas con éxito, lo demás es un paseo en barca. Pero tengo ya que dedicarme a prestar atención y detectarlo. Y también hacer caso a las señales de los demás, porque los demás me van dando señales. Pero les escucho, hago oídos sordos o digo, sí, sí que voy a cambiar. Pero lo digo como una fórmula, lo voy a cambiar, pero a la hora de la verdad no lo hago. Porque, sabéis, también no tomamos beneficio. Cuando eres tan amable, pues los demás te sonríen, te agradecen, te dan bendiciones. En cambio, cuando pones un freno, los demás ya no son tan amables. Pero yo qué quiero, ¿ser buena o quiero ser completa? Hay una diferencia entre ser bueno y ser completo. El que es bueno, pues es buenísimo, amable, pero el que es completo, será lo que tiene que ser en cada momento. Tiene una mochila llena de muchos más recursos. Es mucho más polivalente, es mucho más honesto, porque dirá lo que tiene que decir y no querrá complacer y quedar bien. Y el que se entristece demasiado, la persona triste, que todo bueno, es un drama, que la vida, que todo va contra mí. Bueno, pues quizá tiene que empezar a mostrar que la meditación le sirve para algo. Porque lo que encontramos dentro no es solamente una experiencia transitoria, sino que es para llevarla a la vida y ver que la tristeza, pues es un estado de tu mente y que tu mente más profunda tiene mucha alegría. Está llena de alegría. Entonces, cava hondo, haz que ese yacimiento de la alegría emerja y vaya diluyendo y transformando esa tristeza. Porque los que están tristes ponen tristes a los demás y, claro, dicen es que este es muy triste o este es muy aburrido o este no se mueve. La persona pasiva, que se apalanca, que todo le parece bien, que todo está bien, que no, ya se hará, ya vendrá, ya sucederá. Pues eso es un exceso de pasividad, ahí hay que poner una inyección de determinación, de movimiento. Ponte una meditación fuerte, no solo de estar ahí navegando en la paz y la calma, sino también una meditación que te haga sacar esa fuerza, determinación. Ponte en marcha, deja de estar triste, saca esa fuerza. No tomes de los demás tanto, porque los demás te pueden fallar y es mejor que seas independiente y cojas tus recursos de dentro. Así que eso es muy importante. Y finalmente, que este tema podría dar para mucho porque podríamos encontrar muchísimos ejemplos, bueno, ya antes de finalmente, también es mejor, porque, uf, tengo un calor que hace hoy, es mejor aprender con entendimiento que con sufrimiento. Entonces, si tú ya lo ves, si ya te has dado cuenta, pues utiliza esos métodos. Primero, como decía, la meditación saca ese antídoto. Cuando se presente la situación, en lugar de, pum, sacar lo mismo de siempre, para un poquito en silencio y deja que no salga esa cara, ese rasgo de siempre, sino que salga esto que tú has trabajado en la meditación. Escribe cosas sobre cómo te gustaría ser, cómo te gustaría verte con ese rasgo cambiado. Entonces, renuncia, haz ese esfuerzo y también visualízate como si ya lo hubieras cambiado. Y, por supuesto, toma de la fuente, que te rocíe, que te llene, que disuelva, que te dé pistas, que esté contigo en el momento que esa situación se va a presentar y dile, eh, échame un cable que te necesito aquí y ahora. O sea, podemos recurrir, podemos leer parrafitos de el antídoto, de ese amor que contrarresta el miedo, de la alegría que contrarresta la tristeza, de el ponte en marcha en lugar de estar pasivo, agradece en lugar de ser tan frío. Podemos leer parrafitos espirituales, interiorizarlos, tantas meditaciones que tenemos. En fin, quiero, si quiero, puedo. Y si quiero, atraigo la energía que me va a ayudar. Y si quiero, se me van a presentar las pruebas y los exámenes. Pero como yo ya lo sé, voy con mis armas espirituales para hacer frente a la situación. Y bueno, hay un ejemplo, un cuentecito que igual lo he dicho en alguna otra ocasión, pero me viene bien ahora también, que es el cuento de la zanahoria, el huevo y el grano de café. Entonces había un niño o un joven que le decía a su padre que la vida iba contra él, que todo era una carga, que todo era muy difícil y que ya no podía más y que esta vida no valía la pena vivirla con tantas dificultades. Entonces el padre no le dijo nada, pero puso tres ollas a hervir. Y en una de las ollas puso una zanahoria, en la otra puso un huevo y en la otra puso unos granos de café. Entonces cuando ya estaba todo hirviendo, paró el fuego. Y le dijo, hijo, mira, la zanahoria la hemos puesto, era dura, pero se ha hecho blanda al hervirse. Se le ha ido la fuerza, se ha ablandado, se ha quedado, vamos, blandísima. El huevo, que por dentro era líquido y fluido y suave, con la dificultad del calor, se ha hecho duro por dentro, se ha endurecido muchísimo. Pero fíjate el café. El café, fíjate qué aroma te da. Fíjate cómo ha aportado al agua un color, una fragancia, un gusto, una suavidad. Entonces, ¿quién quieres ser de los tres? ¿Aquel que es un blandengue, que la situación le puede? ¿Aquel que se hace duro y ya no quiere más y pone una barrera? ¿O quieres utilizar la dificultad como un trampolín para cambiar ese rasgo? Da lo mejor de ti. ¿Quieres café? Da aroma, da sabor, da algo. Utiliza esa energía de tu mal rasgo como un trampolín para hacer un cambio, de aportar valor a la situación. ¿Quién quieres ser tú? Yo quiero ser café. ¿Y tú? Pues eso. En fin, rasgos y rasgos que llevan su tiempo, pero que merece la pena coger la lupa, poner lupa y empezar a ver cómo me viene, empezar a meditar, contemplar ese antídoto y llevarlo contigo sostenido y guardado para utilizarlo. Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, no voy a destruirme, no voy a aniquilarme, pero voy a transformarme usando la energía más honda, sacándola hacia afuera y vertiéndola en mi personalidad para que haya un antes y un después. Y mi vida cambie. ¿Sí? ¿Lo haremos? Muy bien. Pues vamos ahora a meditar. Om Shanti. Om Shanti. Pues ve, sentándote cómodamente, con esa postura digna de meditación, tranquilamente, haz una respiración profunda, inhala, exhala, inhala, exhala. Deja que el oxígeno dé vida a todas tus células. Deja que el oxígeno relaje cada órgano de tu cuerpo. Estás presente. Y te invito ahora a que te visualices sentado o sentada, en un lugar especial, contemplando el océano, muy cerca, a través de una ventana, quizá, en primera línea del mar. Imagina cómo el mundo se aleja de tu mente. Cómo tu historia, tu pasado y tu futuro se alejan de tu mente. Y cada vez que viene una suave ola, te llena de frescor, novedad. Y al retirarse, se te va la preocupación. Contempla. 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 Contempla el ir y venir de las suaves olas del océano. Contempla. 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 Y poco a poco, te vas haciendo introvertido, introvertida, intorno, En un espacio sencillo, puro, en tu santuario interior. Conecta con tu luz pura, que mira a través de las ventanas de tus ojos. Las olas que vienen y van, suaves. Contempla, cada ola que viene te llena de frescor y novedad. Cada ola que se va, se lleva tu preocupación. Y tú, detrás de las ventanas de tus ojos, luz consciente que mira. Y con esa suave energía, en tu santuario interior. Vas creando un ambiente, un ambiente cálido, hospitalario. Con el resplandor de la luz del alma que eres. Irrádialo en tu habitación interior. Y nota la sutilidad de este ambiente. Y ahí, sentada, en este buen ambiente. Hoy, quieres lograr la soberanía personal. Sobre ese rasgo que siempre has querido cambiar en tu personalidad. Por eso, te has retirado hoy. Un retiro personal. Así que, pregúntate. Cuál es mi rasgo, cuál es mi rasgo personal, que colorea mi personalidad. Y hoy, voy a dejar. ¿Cuál es? En este ambiente tranquilo, junto al océano, en tu habitación interior, permite que emerja tu rasgo personal. Es el miedo, quizá, la falta de autoestima, una cierta irritabilidad, ser demasiado servicial. Muy frío o fría, quizá, demasiado complaciente, o otro rasgo de tu personalidad. En este espacio íntimo personal, con mucho amor, hacia tu propio ser. Y cuando lo veas claro, ese que predomina sobre los demás, imagina que al lado tienes papel y bolígrafo. Y escribes, hoy, tal rasgo, te voy a dejar. Escríbelo, con tu imaginación. Con un boli y un papel que tienes cerca. Pon el corazón, suéltalo de verdad. Y confía que el antídoto llegará. Y ahora que lo has escrito, haz una bola de papel en tu mano. Y lánzalo al océano. El océano del amor. El océano que todo lo sumerge. Y ya ha desaparecido. Y en tu habitación interior, contigo mismo. Nota liviandad. Frescor. Como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Alma sabia. Alma que te trabajas por dentro. Alma que das lo mejor. Contempla el océano. Y deja que el pasado sea pasado. Silencio. Sonido del océano. Sonido de tu silencio interior. Con tu mirada hacia arriba. Desde tu habitación interior. Conecta con el ser más sabio del universo. La luz del mundo. Y dile con tu corazón. Necesito el antídoto. A este rasgo que he entregado hoy. ¿Cuál es tu antídoto? ¿Cuál es tu antídoto? ¿Cuál es tu medicina espiritual? ¿Cuál es tu medicina espiritual? ¿Qué invocas del ser más sabio del universo? ¿Cuál es tu antídoto? ¿Cuál es tu alma? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? Quizá es fuerza interna, determinación. O quizá es sinceridad, honestidad. ¿Qué necesita tu alma para equilibrar? Conecta con el ser más sabio del universo. La luz resuelve. La luz del mundo cura. Llénate ahora. Absorbe, llénate, cúrate. Allí delante del océano. Conectada hacia arriba con la luz del mundo. En este escenario mágico, te sanas por dentro. Y va llegando hacia ti un masaje espiritual interior. Con ese antídoto que restaura tu personalidad. Ten paciencia. Silencio. Contempla el océano. La brisa te acaricia. Y la energía de arriba te llena. Una intervención espiritual, suave y profunda. Con qué te llenas, qué energía traes de la fuente suprema. Y ve notando que tu cara cambia. Que tus ojos brillan. Que tu ser se renueva. Que un nuevo amanecer te espera. Y aunque sabes que tendrás que practicar. Confías. En que esa energía como semilla. Ya está plantada en tu alma. Y poco a poco crecerá. Cuando la utilices. En esas situaciones. Donde se te disparaba ese rasgo. Silencio. Interiorización. Alma renovada y restaurada por dentro. Cogida desde arriba. Por la luz más pura. Ahí sentada. Delante del océano. Y la magia sucede. Y te invito ahora que repitas en silencio. Estoy a salvo. Y protegida contigo. Estoy a salvo. Y protegida contigo. El ser más sabio. Del universo. La luz suprema. Y con esa experiencia te quedas. Y mirando el océano te visualizas. Con este nuevo rasgo. Que equilibra el anterior. ¿Cómo serías ahora? ¿Cómo actuarías en esa situación? ¿Cómo actuarías en esa situación? ¿Cómo actuarías en esa situación? Donde antes. Salía el otro rasgo. Respira. Deja que el alma brille. A través de tus ojos. Deja que el corazón irradie. Esta cualidad nueva. Que hoy despierta. Y empieza. Y te sientes feliz. Con esta nutrición para el alma. Y agradeces al océano. Su apoyo. Con este escenario de la naturaleza. Y agradeces al silencio de tu habitación interior. Y agradeces al alma suprema. Estoy a salvo. Y protegido. Contigo. Y respiras. Y respiras hondo, profundo. Y te quedas unos momentos en silencio. Y ahora que ya has interiorizado esta experiencia. Y te quedas unos momentos en silencio. Poquito a poco regresas. Y mira a ver cómo te sientes. Hay más espacio disponible dentro. Hay más frescor. Novedad. Agradecete a ti mismo esta entrega, esta voluntad de querer cambiar, esto es lo que tiene valor. Y poquito a poco respiras hondo, consciente, profundo y cuando lo sientas vas regresando y te vas haciendo consciente de tu entorno, del lugar y también de las personas que sutilmente te acompañan. Om Shanti Pues un ensayo, un ejercicio para equilibrar nuestra energía, para soltar, no todo a la vez sino una cosa. A veces quitas una piedra y cae todo el edificio, quitas el rasgo principal y todos los demás van con él. Las palabras son palabras, las palabras se las lleva el viento, pero las palabras no son palabras solo, sino que son para después hacer lo que dicen las palabras. Porque si tienes un manual de instrucciones pero luego no arreglas el equipo o el horno o el ventilador o lo que sea o el teléfono, pues las palabras, el manual, solamente es una pista, es una ayuda. Pero soy yo la que tiene que hacer el trabajo sobre el ser y el hacer, como lo tengo que hacer. Pues seguro que va a ir muy bien, así que muchas gracias y que tengáis un fin de semana maravilloso y hasta pronto. Om Shanti Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!